Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño experimento y va a ser utilizar VSD como sistema operativo, específicamente GOS VSD. GOS VSD es una distribución de VSD que está basada en FreeBSD. FreeBSD no es tan conocido como un sistema operativo para estaciones de trabajo o escritorio, pero es medianamente famoso porque es el sistema operativo base que se utiliza en PlayStation. Sin embargo, si ustedes instalaran manualmente FreeBSD, como yo lo hice en su momento, requiere que ensamblen pieza por pieza su sistema operativo. Entonces la propuesta de GOS VSD, tal y como se está viendo en la pantalla, es que se tenga un instalador fácil y una experiencia curada donde incluso puedo seleccionar la terminal predeterminada. El instalador no es muy diferente de lo que podrían ver en distribuciones como Fedora Linux o Ubuntu y algo que me pareció sorprendente es que no dio problema, a pesar de que es un sistema operativo de nicho, pareciera ser que GOS VSD está bastante bien pulido o hecho con amor, digámoslo así. Una vez que el sistema está instalado, nos vamos a topar de frente con la experiencia basada en MATE, que para los que vienen de Linux, MATE es la evolución de lo que en su momento fue NOM 2. Tiene una selección de paquetes predeterminada con, digamos decir, bastante común en distribuciones Linux y algo que me llama la atención es esto, que los sistemas VSD no usan Bash, sino por defecto usan Fish y yo lo cambié a ZShell. Pensé que iba a haber algún problema, pero funciona correctamente ZShell, entonces para los que están acostumbrados en macOS, se les va a hacer un ambiente bastante familiar. La documentación recomienda que se haga una actualización completa del sistema y aunque la podía hacer en la línea de comandos, decidí mostrarles cuál es el proceso gráfico. Acá lanzamos un asistente de actualización y por el lado negativo, esta ISO que estoy mostrando la descargué hace aproximadamente una semana y aún así tuve que descargar todavía un gigabyte más de puras actualizaciones. Entonces no hay una ISO que se está actualizando por lo menos mensualmente. La primera vez vamos a consumir considerable tiempo en realizar la actualización del sistema y una vez tenemos la actualización, lo interesante sería que probemos cuál sería la experiencia de un desarrollador, como este canal es de Java básicamente, un desarrollador Java en VSD. El primer detalle a tomar en cuenta es que Java no tiene soporte oficial para VSD, pero la gente del proyecto FreeBSD realiza su propia compilación de OpenJDK y se encuentra disponible dentro de su sistema de paquetes. Acá vemos que tiene Java 8, 11 y 17 disponible, por lo que procedemos a instalar Java 17. Adicionalmente, algo que me gustó bastante es que además de Java también se encuentra disponible una versión reciente de Maven, con lo que podría soportar la mayoría de frameworks que se ejecutan, perdón, que existen dentro del ecosistema de Java. Instalamos entonces OpenJDK, instalamos también Maven y por último, como una prueba visual, también instalé NeoFetch porque quería ver cuál es el logo que se obtiene al ejecutarlo en la terminal y vemos ahí que no estoy en Linux, sino veo al diablito de FreeBSD sobre el kernel de FreeBSD. Una vez entonces que yo tengo clara esta diferencia, empiezan los problemas. Intelijid, que es probablemente el líder comercial por defecto y el que todos amamos, no tiene soporte para VSD. Y lo que es más importante, Intelijid tiene su propio Java Developer Kit que no corre en VSD, entonces lo tengo que descartar. Mi segunda opción fue, utilicemos Visual Studio Code y le instalamos los complementos para desarrollo en Java. VS Code sí se encuentra dentro del sistema de paquetes de VSD y una vez que está instalado, lo que correspondería es probar un proyecto. Adicionalmente, cuando yo preparo entornos de desarrollo, algo que me gusta mucho es instalar OMYZShell, que es un complemento que si han visto terminales coloreadas en mis videos o los de otros youtubers, es algo que le da una apariencia visual buena y sobre todo ayuda en el trabajo al momento que estoy utilizando bastante la terminal. Pensé que iba a dar algún problema, pero es una Shell Z derecha, entonces inmediatamente funcionó OMYZShell, lo pueden ver cómo cambió la apariencia. Y una vez que tengo OMYZShell, entonces voy a crear un primer proyecto de prueba. Y como estamos en Java, vamos a utilizar el mayor framework que se encuentra entre lo que sistema Java, en tiendas Spring y Spring Boot. A partir de Spring Initializer, entonces tal y como lo haría con cualquier otro proyecto, establezco las coordenadas de Maven y voy a agregar como dependencias Spring Web y REST para poder hacer una pequeña API y probar el de entrada que sin código funcione mi aplicación. Entonces esto lo que va a hacer es preparar un proyecto, va a tener a mi disposición un zip file y ese zip file yo lo voy a descomprimir e intentar abrir dentro de Visual Studio Code, que suele ser la forma en la cual se inician los proyectos en Spring. Aunque hay una línea de comandos, esto es lo más común. Entonces procedemos a descomprimir el proyecto y la primera vez que yo hablo VS Code, pues en apariencia se ve igual como se vería por ejemplo en Linux. ¿Cuál sería entonces el procedimiento canónico? Busco el complemento de Java o la colección de complementos de Java y solicito que se instalen. Un dato que va a ser importante, dado de que no puedo instalar las máquinas virtuales desde VS Code, es encontrar en qué ruta se encuentra Java dentro de VSD. Y esto fue algo que me llevó un poquito de tiempo, entonces aquí van a ver que están un poco desordenados los comandos. Al final pues lo termino googleando y descubrí que dentro de VSD se va a ubicar en barra USR, barra local, las instalaciones de OpenJDK. Acá vemos que tenía Java 8 y Java 17. Una vez encontré entonces la ruta y esperando que finalice la descarga en VS Code, procedo a configurar el IDE. Le establezco en dónde va a estar Java. Entonces para esto noten que algo bien importante es que no se puede instalar el JDK desde VS Code, porque asume que estoy utilizando Linux y el soporte de los plugins de VS Code es para Linux. Ahora, ¿por qué? El soporte Java en VS Code es en realidad una herencia de Eclipse. Entonces todo el soporte y todos los módulos de VS Code son los que originalmente es Eclipse. Hecho esto, entonces pues configuro a mano dónde está instalado Java y aquí empezaron los problemas. Sinceramente, spoiler alert, no es una buena experiencia programar Java con VS Code dentro de VSD. Ahorita vamos a ver por qué. Una vez que abro entonces el proyecto, empezó a reconocer que es un proyecto en Java. Todo bien, pareciera ser que va a funcionar, pero noten que en la esquina inferior derecha está flotando, y por eso hoy está un poquito levantado el video, está flotando el indicador de trabajo de Java. Yo intenté compilar a mano el paquete, lo con lo cual sinceramente funcionó sin ningún problema, e incluso lo lanzó a través del plugin de Maven para Spring Boot. Pareciera ser que el plugin para Java en VS Code tiene un componente nativo, porque nunca arrancó. Aunque yo fui capaz de arrancar el proyecto con Spring Boot y lanzarlo directamente en el navegador web, si el soporte para Java en VS Code no arranca, no tengo completado de código. Entonces noten que como no arrancó, a mano tuve que escribir las anotaciones. Entonces, ¿para qué utilizar un IDE? Podría utilizar BI para programar esto, pero aquí fue donde empecé a decir, esto no va a funcionar correctamente. De cualquier forma, pues recordándome cuáles eran las anotaciones, que las veo casi diario, creé una pequeña API en REST que dijera un hola mundo, y pues intenté cerrar y volver a abrir para que reconociera las anotaciones, pero el soporte para Java nunca arrancó. Pensé que iba a ser mejor, pero no es culpa de VSD, sino que el complemento de VS Code está pensado, hecho y programado para Linux. Lo volvemos a abrir. Veo que me dice si es un proyecto en Java, pero nunca arranca. Y no funcionó. Entonces no tengo coloreado de código, completado de código, verificación de texto. Entonces yo diría, no es posible utilizar VS Code para programar Java dentro de VSD. Puede ser que otros ecosistemas funcionen mejor, pero si el plugin depende de algo de Linux, no va a funcionar. Acá vemos que pues coloqué a mano la anotación, me confundí porque no tengo la verificación del código, pero verificando entonces los paquetes, procedo nuevamente a intentar lanzarlo desde la terminal, y mi API REST, pues ya funcionó correctamente. Y vemos acá entonces, hola desde VSD. ¿Qué nos quedaría? Bueno, con esto, yo de entrada también descartaría Eclipse, porque probablemente nos presente el mismo problema. Si VS Code depende de Eclipse y esto no arranca, Eclipse puede que también falle. Pero recordé que NetBeans, entre sus características interesantes, es que es un IDE 100% Java. Entonces una vez tengan una máquina virtual, NetBeans debería de funcionar, y de hecho está empaquetado dentro de VSD. Descargué NetBeans como último recurso, y probé entonces hacer una instalación manual de NetBeans, que básicamente es sacarlo del tarval o el zip file, y ejecutarlo directamente en una terminal, o como en este caso, saber cuál script lanzar para tener NetBeans directamente en el sistema operativo. Es NetBeans 17, es un NetBeans reciente. Entonces, vamos directamente a ejecutar el script, lanza NetBeans, y NetBeans sinceramente sí funcionó. Ese spoiler les podría dar con NetBeans. Abrimos entonces mi proyecto con Springboard, y vemos que de inmediato reconoce que es un proyecto Maven. Al reconocer que es un proyecto Maven, me va a mostrar, entre otras cosas, los plugins y los goals de cada plugin dentro del proyecto, y puedo controlar la ejecución directamente desde NetBeans, tal y como lo he estado haciendo en la línea de comando. Vemos que el completado de código y la verificación sí funciona, y directamente en los targets del proyecto, al igual que como lo hice en la línea de comando, yo puedo lanzarlo. Lo había dejado en ejecución en Springboard, en VS Code, se me olvidó, lo detengo, y lo vuelvo a lanzar. Entonces, la experiencia no sería muy diferente de cómo se programa Springboard en NetBeans y en Windows. Sé que es una mala noticia para las personas que utilizan STS, o Spring Tool Suite, pero mi evaluación superficial en este pequeño experimento es, solo NetBeans va a funcionar correctamente en GOSBSD, y me atrevería a decir que es la misma situación con FreeBSD. Podríamos utilizar algún ID en la nube, podríamos utilizar alguna otra, una máquina de virtual, lo cual no tendría mucho sentido, entonces, digámoslo así, NetBeans funcionó. Comentario final, GOSBSD por sí mismo, me pareció bien interesante, y creo que es un sistema operativo bastante pulido. Sin embargo, para un desarrollador, cuando tenemos una herramienta que es dependiente del sistema, al ser un sistema operativo de nicho, probablemente no vayamos a encontrar la solución para VSD, tal y como me pasó a mí. ¿Se puede programar en Java? Sí. ¿Existe un ID moderno? Sí. Existe NetBeans, pero IntelliJ y VS Code no van a funcionar. De cualquier forma, el soporte para hardware es relativamente bueno en máquinas viejas, y pues si quieren experimentar, que quieren utilizar el sistema que usa PlayStation, la forma fácil sería GOSBSD. Espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo Unix.